Existe la posibilidad real de revivir a los mamuts. Ya te lo contamos en este Express. Bienvenidos. Científicos de la Universidad de Harvard estarían a un paso de la posibilidad de revivir a los mamuts. Esto es porque han podido insertar con éxito secuencias de ADN de uno de estos animales en el genoma de un elefante, obteniendo como resultados que las células funcionen correctamente. Los biólogos estudiaron el ADN y determinaron los genes que marcaban los rasgos del mamut, a diferencia de los elefantes, y así lograr la inserción. La investigación podría traer problemas éticos en los científicos, pero también ayudaría a combatir la extinción de los elefantes. No todos los hackers son malos. Así lo demostró el joven surcoreano Jung Hong Lee, quien ayudando a descubrir fallas de seguridad en los navegadores Internet Explorer, Chrome y Safari, ganó legalmente 225 mil dólares en tan solo 48 horas. Esto sucedió en la competición para hackers mobile Pound to Own, organizada por la empresa HP. Google habría pagado la suma mayor en la recompensa Jung Lee por descubrir la falla en su navegador Chrome. Hamacher Slimer es la tienda que de forma exclusiva vende la Sidewing Circular Skates, una patineta que no tiene tabla, solamente dos ruedas con un soporte para tus pies, al cual debes darle un movimiento en forma de S para avanzar. Cada círculo es de 25.4 centímetros de diámetro y ambos pesan en conjunto 2.2 kilogramos. Las ruedas son capaces de soportar hasta 90 kilogramos. Esta notable y geek patineta está a la venta por 100 dólares con la restricción mínima de edad para chicos de 8 años. Sifang es la empresa responsable de la construcción del primer transvía del mundo que es impulsado por hidrógeno, creando un medio de transporte público para China con energía totalmente limpia. El nuevo transvía tiene energía suficiente para funcionar durante unos 100 kilómetros a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Su mayor ventaja es que solo tarda unos 3 minutos en cargarse. La única emisión del transvía será agua y cuando esté disponible los costos de funcionamiento disminuirán considerablemente. Más información de tecnología, como siempre en nomagic.net. Chao. Con el HTV 5580 de Philips te traza un cine en tu casa. Primero es un equipo de audio con 1000 watts RMS con sonido crystal clear, Dolby True HD y DTS HD, teniendo reproducción inalámbrica por Bluetooth Wi-Fi e incluyendo conectividad NFC. Lo segundo es que es capaz de reproducir CD, DVD y Blu-ray 3D. Y tercero, ¿te preocupan los cables? Da lo mismo, sus parlantes traseros en forma de pilar son completamente inalámbricos. Descubre todo eso solo con el HTV 5580 de Philips.